Y bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, pero antes de nada deciros que lo siento por no subir vídeos estos días, vale, he estado bastante ocupado Pero esta semana, la siguiente y la siguiente, o sea, durante las 3 próximas semanas, os voy a intentar traer 2 vídeos semanales, serán un total de 6 vídeos Así que para empezar esta primera semana, os traigo un pedazo de vídeo, un troleo que le hicimos entre Cupo y yo a Brian, en el que al final se rompe la Xbox, madre mía chicos Aclarar que en ningún momento le decimos a Brian que la rompa, vale, si la rompe es porque ha querido él, que luego ya me vienen los típicos que ponen el comentario de ¿Cómo haces esto? ¿Cómo has podido permitir que rompa un Xbox? ¿Que rompa un monitor? Pues chico, él es así, ¿qué os voy a decir? Simplemente le dijimos que los servidores de Xbox 360 habían cerrado para GTA V, yo hice una foto con Photoshop en la que se veía claramente que estaban offline los servidores Y Brian solamente juega al GTA V para el Xbox 360, es el único juego que tiene para esta consola, así que ya os podéis imaginar el enfado que pilló Espero que os encante el vídeo, reventad el botón de like y dentro vídeo ¿Qué pasa Brian? ¿Qué pasa Marci? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal el fin de tío? Muy bien tío, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí estoy con Cupo, jugando unos Skywars tío en Cubecraft Claro que sí, chaval Hola Cupo, ¿cómo estás Diego? Madre mía, ya hasta te vacila el Brian Cupo Vale, ya ves cómo soy yo, cómo soy, madre mía Bueno Brian, cuéntame algo tío, ¿qué tal el colegio? Estábamos en clase de inglés, ¿no? Normalmente Tío, así que, estábamos en clase de inglés Y dijo la maestra, voy al baño Y tenía a su nieta, trajo a su nieta, como siempre la lleva Y vino la nieta y la nieta es muy, muy brava y todo Es muy grosera y todo Y nos hizo con el dedo que nos apuráramos Digo, hija de puta, ¿pero será cabrona? Te hace muy mal, ¿no? El colegio, ¿no Brian? No tío, es que la puta, la puta niña de mierda Me está jodiendo ahí la materia Bueno, no pasa nada Brian, si se suspende, se estudia más tío No, 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 yo no suspendo ninguna Y si la suspendo, ¿sabes lo que hago? Le meto un guantazo al maestro, tío Oye Brian, que estaba el otro día por Twitter Y yo sé que tú juegas mucho a la Xbox, ¿no? A la 360 ¿No te vas a comprar la One? No, la verdad no me gusta, me gusta más esta No, es que yo lo digo porque yo sé que tú juegas mucho a la Xbox Sobre todo al GTA, creo que es el único juego que tienes Que te la compraste por eso Porque había una oferta, ¿no? De que salía muy barata con el GTA Sí, 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 sí Y he leído que Rockstar estaba pensando en cerrar los servidores de Play 3 Ya, pues el caso es que al final no han cerrado los de la Play 3, tío ¿Sabes cuáles han cerrado? ¿Cuáles? Los de la Xbox Ah, pero las de Long, el One No, no, la de la 360 porque ya es una consola antigua ¡Pero qué dice! ¡Pero sí! ¡Lo he comprado! ¡Apenas el puto juego, tío! Pero, escúchame, mira, te voy a pasar la foto porque es la que yo vi, ¿vale? Te voy a pasar la foto ¡Qué foto de puta madre, tío! Te voy a pasar la foto, Brian, porque... A ver, pasa, que tú siempre me niegas ahí A ver, pásamela ¡Coño! ¿Pero cómo, coño? En serio, tío, me acabo de comprar el puto juego y... A ver, espérate porque esto lo miré yo hace unos días Y vi que estaban offline los servidores de Xbox ¿Ves que pone offline en la foto? Pero, pero, coño Todavía la puedes vender, la Xbox, tío Dile que la quieres vender y te compras la One y ya está No, no, no Creo que tú estás mintiendo Tienes ahí la foto, tío Puedes entrar incluso en la página de Rockstar Que es de donde la he sacado Y mirar que están offline los servidores Tú que tenías en el online, tío No tenía gran cosa, ¿no? Joder, macho, tío El GTA era la caña Era la caña que yo me la pasaba jugando Me decía mi mamá Vente a comer No, mamá, estoy jugando acá como en el GTA Joder, macho Ni quería comer, ¿eh? ¿Qué coches tenías? Me quitaba la puta hambre, tío 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 Tío, no estoy de humor, tío ¿Cómo que están cerrando el, el, de este, los servidores? No, no, están cerrando, no Han cerrado ya los servidores Por lo menos ya, eh Bueno, han cerrado todos los servidores de Xbox ya De 360 Y de Play 3 los van a cerrar próximamente Así que te den Van a estar nada más para las consolas de nueva generación Tío, ahora me voy a tener que pillar el, el, el One La One, sí Que cuesta un pastizal, tío Ahora que se Black Friday, tío, aprovecha Escúchame, aprovecha La One te la voy a meter Pásame el Twitter de ese pendejo Que le voy a insultar Corre, pásame ¿De quién? Pásamelo De Rockstar De la Xbox Sí, sí, pásamelo Y pásamelo que le voy a mentar su madre Corre No, búscalo que está por ahí el Twitter de Rockstar Pero tú pregúntale si te pueden abrir los servidores solo para ti, tío Pues bueno chicos, a partir de aquí ya empecé a grabar el Skype Porque Brian siempre que está con nosotros está en 2.0 Vais a ver en el vídeo en un momento en el que Brian intenta entrar en los servidores de GTA V Online No le deja en Xbox 360 O sea, fue mucha suerte la que tuvimos Demasiada La verdad que yo no me lo creía Creo que fue un fallo de conexión, no sé qué le pasó Pero él se creyó a la perfección que habían cerrado los servidores Cuando realmente fue un fallo de conexión ¡Marci! Dime, Brian Voy a intentar entrar, ¿ok? Va, va, vale Vale, ahí está entrando Le doy en Play A ver, Play ¿Cómo que Play? Si estás usando Xbox O sea, pendejo, Play A jugar, idiota Coño Mira Mira Ey, tío Cállate Ese cuadro que tienes ahí, tío Aparece Parece que su... Llévatelo, mi hijo Llévatelo 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 No voy a hacer que sufran daño, tío Llévatelo Ya está Lo vas a tener que vender para Xbox One Cállate ¿Cómo que Play? Si estás usando Xbox Cállate, Marci Ya Espérate Es multijugadora, ¿verdad? Sí, sí Acer a los servidores de multijugador ¡Noooo! ¡Noooo! ¡En serio, no! Me has dicho que... Que ya no sirve la Xbox, ¿verdad? Sí Pues si no sirve la voy a tirar ¡Esto no puede ser, Marci! Que ya te he dicho que se ha cerrado los servidores ¡Noooo! ¡No me deja entrar el puto servidor! La tiro, tío, la desenchufo Escucha, ¿cómo que la vas a tirar? Sí, coño Pues ya no sirve para que la quiera, tío Pero... No, para venderla al menos Para venderla, para la One ¡Cállate, cállate, 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 que la tiro! ¡Aaah! ¡La tiro de nuevo, la tiro! ¡Oye! ¡Apá! ¡Quiero una nueva elbot! ¡Quiero otra elbot! ¡Para jugar el GTA! ¡Y a lo comer continuo! ¡En el juego! Tío, 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 tío ¡Y viene mi mamá, mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se pudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!